Música Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Sean bienvenidos de vuelta a otro video más de Industria SkyJ probando el Reals de Minecraft Hemos estado haciendo bastantes cosas como podrán ver, cosas sin importancia vamos a llamarlas así O sea son bastantes cosas pero en realidad no es como que me están cambiando mucho el juego que digamos La idea es que en el último video estábamos farmeando varas de blaze y madera Y en este video básicamente lo que estamos haciendo es optimizamos un poquito la madera, la pusimos para un lado Quisimos hacerle una trampa pero no nos salió tan bien como esperábamos, por decirlo de una forma Y bueno ahorita lo que estamos haciendo es organizando mejor a los aldeanos porque quiero sacar o por lo menos quiero tener ya claro Los libros y hechizos y cuestiones que ya vamos a utilizar pues Y después conseguir al dragón para las elitras y comenzar a hacer granjas un poquito más avanzadas Nuestro mayor problema todavía sigue siendo la granja de hierro que hemos estado flojeando mucho Pero es que para la granja de hierro se necesita invertir y también es como que, ¿sabes? Ahí está el problema de ese tipo de cosas Invertir para ganar Este diseño quise grabar porque vean, ahorita vamos a estar encerrando los aldeanos Solamente tenemos problemas con estos tres cabezas de verga Que no sé por qué agarraron una profesión, no, no, son novatos, ojo, no veáis O sea, a ver para que lo vean Esto es Fisherman Novais, nunca se ha sido tradeado, nunca ha sido tradeado, nunca ha sido tradeado Pero no quieren ganar, de verdad, no quieren ganar la profesión de Atril Porque lo que ya ahorita estoy buscando yo es que sean, que sean bibliotecarios Por llamarlo de una manera Quiero que sean bibliotecarios, ya que lo que estamos tratando de conseguir son los Mira este, cambió el de la barca, cambió el de la barca y no cambian ellos Aquí tienen infinidad, no me interesa Men, si cambia el de la barca, te lo voy a decir así de simple Trabajaré con el de la barca Si no, nevio, estos tres se van a tener que morir, los vamos a tener que ahogar Porque ya Ya, ya, ya basta, ¿sabes? No hay problema Basta ya ¿Tú qué eres? Infinidad, claro, pero Si te quito el Atril en frente de tu cara No cambias todavía, tú ¿No ganas profesión? No, joda Que tenemos los aldeanos más cabeza de verga Más cabeza de chota Eh, bueno, dicho esto voy a esperar a que se les vaya la profesión Veré si puedo encantar, todo lo demás Quitamos los barriles que teníamos en casa Quitamos todo lo que teníamos en casa La casa la tenemos vuelta un poquito un desastre Eh, no tengo trigo Se me olvidó Trigo, 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 trigo Esto es más o menos lo que hemos sacado Aquí van a ver algunos libros como poder Eh, como poder para el alco, caída de pluma Esto después lo vamos a sacar y vamos a hacer uno super chetado Ah, destruimos los bichos de aquí Tenemos esto todo, todo, pero todo revuelto de cosas e ítems por todos lados Eh, tranquilo Tranquilos Que después esto, todo esto lo vamos a organizar ¿Ok? Esto ya es algo que Neviu y yo estamos hablando Que necesitamos un poquito más de organización Pero por lo menos queremos terminar esta área O este proyecto que ya habíamos comenzado Para ponernos también a arreglar lo que es nuestra casa como tal ¿Verdad Neviu? Precisamente Sí Eh, ta 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 La granja de slime funciona Si están saliendo slime, creo que lo vuelvo a decir Aunque no está automática, automática, automática Ahorita es manualítica Manualítica es escuchamos slime, bajamos Bajamos y los matamos Pero está bien ¿Sabes qué me está faltando ahorita? Y irónicamente teníamos un montón Pero claro, porque los estoy usando para el diseño y la tal Las escaleras de madera Las escaleras de madera ¿Por qué las estás usando para esto? Sí ¿Qué hicimos aquí? La idea era hacer aquí una granja de árboles Aquí era la idea de hacer una granja de árboles Pero trancamos el crecimiento del árbol O sea, ni siquiera con Bowl Meal crecía el árbol No lo hacía Simplemente no lo hacía Entonces, pues Decidimos poner la granja de animales Que ya saben dónde estaba La pasamos para acá Mmm Nevio, tengo un problema Me quedé sin barca ¿Y estoy dónde los animales? Ah, espérate, déjame ver si soy rápido Ya, listo No son... Sí, sí, sé que los animales son brutos Pero es que hay algunos que son súper rápidos Ajá Esta es la granja de trigo que tenemos aquí arriba También es manual Pero lo hacemos para los animales Literalmente los animales se autoalimentan a sí mismos Vamos a decirlo así O sea, arriba tenemos el trigo Abajo los animales Arriba el trigo Abajo los animales No tenemos que irnos muy lejos que digamos Para poder lograr hacer esto Voy a agarrar los caballos y los voy a encerrar Voy a aprovechar que está aquí Vamos a encerrarlos aquí Como hiciste con el caballo dorado Yo no hice eso Bueno El caballo dorado se autoencerró Donde las vacas Abajo los animales Sí Se autoencerró Bueno, vamos a dormir, nevio Hemos estado procurando dormir todo el día Puedo enseñar estadísticas Para que más o menos vean No hay ningún problema No me acuerdo cómo era que serán las estadísticas Pero no lo voy a hacer ahorita No lo voy a hacer ahorita porque estamos durmiendo Ajá Eh, opciones estadísticas Vean Uso de la mesa de trabajo 168 Baboles abiertos 700 de edad Criaturas matadas Hemos matado como 200 criaturas Me falta uno para la número 200 No he muerto Ojo con eso Uso del soporte para pociones Distancias escaladas Aquí pueden ver Saltos Mergación La cantidad de salto ¿Ah? El de infinidad Lo encierro Sí Y esta es la cantidad de comercios Que he usado con aldeanos 889 comercios hechos con estos aldeanos De infinidad no lo encierres Es lo que te acabo de preguntar No, no, no Enciérralo Pero no O sea No va a ser No lo No lo vamos a quedar O sea No voy a quedarme con un aldeano de infinidad Entonces ¿Para qué lo encierro? ¿Para que después Gane otra profesión? O sea La idea es Que se supone Que como no hay Ni una sola puta mesa de trabajo Por ningún lado Ellos deberían perder su profesión Deberían O sea Es lógica No hay nada Creo que no hay nada Nada que les dé una profesión Nada que les dé una profesión En general O sea Lo que voy a hacer es darles Dejarles aquí Mesas Aquí mesas Para ver si ganan profesión Pues Básicamente ¿Por qué no hemos ¿Por qué no he grabado Todo el proceso de esto? ¿Por qué es fastidioso? Así de simple Es fastidioso Son muchas horas Si estuviera en un directo Lo pasaría chévere No me importaría resubirlo al canal Estaría muy chévere Todo lo demás Estoy haciendo videos Como estoy haciendo videos Esto probablemente tiene que ser rápido Este es el diseño que opté Para Para esto Para los aldeanos El diseño es Un poquito mío Por decirlo de esa forma Y así Para que se vea así También aquí Así en la parte de atrás Que después esto No va a tener importancia Porque va a ser tapado Pero cuando sea tapado Cuando sea tapado Por roco O lo que sea Va a tener un bonito efecto Créanme que va a tener Un bonito efecto A la hora de verlo De lejos Entonces Para hacerlo Es un poquito fastidioso Es un poquito fastidioso Porque hay que cavar aquí Por ejemplo O sea Yo quiero poner El cosito aquí Así Y mirando hacia acá Entonces hay que hacer así Hay que tapar aquí Y hay que hacer así Tres bloques Hay que poner tres bloques Para poner una posición Si hay una manera más rápida Me lo pueden decir En los comentarios Aunque estos videos Son como lo he dicho mil veces Atemporales Significa que yo Lamentablemente No estoy escuchando Los comentarios al momento O sea Si los estoy leyendo al momento Cuando los leo Veo los Y me río y todo lo demás Pero si hay alguna sugerencia O lo que sea Este Puede tardar un poco más De lo normal En hacer caso Estamos claros De que Dijimos que esto iba a ser Un rush técnico Más que otra O sea Esto es más que todo Un rush técnico Que un rush de dragón Porque la idea Es hacer estas granjas Y que estas granjas Funcionen bien Que toda la eficiencia Funcione bien Tratar de tener las elitras Y hacer las granjas De los enderman Granja de hierro Y verificar que en realidad Este servidor Es acto O cualificado Para poder aplicar Minecraft técnico Porque yo estoy muy seguro De que no es 100% cualificado Para hacer Minecraft técnico Sigue siendo un servidor Pero por lo menos Puede ser lo suficientemente bueno Como para que funcione Las granjas De manera automática Y eso es lo que me importa Por lo menos a mi F3G No F3G no Es F3G para ver La hitbox La hitbox S F3B B Ahí está Eh Es aquí Perfecto Ah porque estaba quitándole Una barca A los bichos Bueno Entonces como ustedes Podrán ver Tenemos lo de la hitbox Tenemos un montón De cositas aquí Eh para Estar pendientes De esto Esta es la máquina De nosotros Ahorita la que nos está Dando casi que esto Oh man La máquina está full Para esto ¿No? Supongo yo Para que no entre Nada Basura No no Pero digo Tapar esto No sé si Bueno voy a hacerlo Pero no sé si Esto va a resetear la máquina A ver No debería Taparlo así Y ahora sí Si Perfecto Bien 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 Bueno gente Esto es mi día a día Esto es lo que estamos haciendo Con Nebio Por eso justamente Es más divertido hacerlo En directo Obviamente Esto es mucho más divertido Es más divertido hacerlo en directo Este Y yo lo que voy a hacer es Subirles estos videos así O sea Subirles estos videos Este video no lo voy a hacer sin editar Es para que vean más o menos Que es lo que hacemos Tratamos de analizar Que es lo que nos está yendo mal Tratar de buscar un poquito más Lo que queremos hacer Organizar un poquito más Estos bichos que están acá Y Vamos a ver que tenían esto Propulsión acuática Reparación Reparación Libro 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 ¿Y los libros? Están en uno de los De los cofres Mantén el de reparación abierto Por favor Aquí lo tengo Libro Libro Tú 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 Bien Vamos a irnos por allá Reparación Reparación Sí Ya dale Cierra Ajá Dos libros de reparación Perfecto Oh Este tiene Riptide 2 ahora ¿Y qué tenía antes? Riptide ¿Qué? Eh Bueno Este no tenía Riptide El que tenía Riptide de reparación Tenía solo Riptide Protección contra proyectiles Claro No les voy a quitar todavía el bicho Y este tiene Riptide ¿No? Pero Buscamos Riptide 3 Para aquel 2 ¿Cuántas ¿Cuántas esmeraldas son? Tres Tres Y un libro Serían 26 Por Riptide 3 No me gusta Dale Vámonos por acá Bueno Esto es nuestro día a día Esto es lo que estamos haciendo Gente Después yo iré mostrando Las granjas Cuando las vayamos avanzando Tranquilos Estamos haciéndolo todo Bien Y bueno En general Nebio Esto ya debería ser Lo que pasa es que no lo tengo calculado Pero debería ser más o menos El séptimo Octavo episodio De esta serie ¿No tienes algo que mostrarnos? Ah ¿Ya quieres que muestre eso? Eh Muestra tu skin normal ¿Completo? Normal Sí Normal La normal Porque ya nadie conoce a Nebio Nadie sabe quién es Nebio ¿Quién es Nebio? Licheto A menos que hayan visto Algún video A menos que hayan visto Algún video tuyo Exactamente Ajá Ti Ti Tiri Y aquí está el señor Nebio Nebio Hola Aquí está el señor Nebio Con sus orejas de Dumbo Dumbo Deliciosa Dumbo deliciosa Este es Nebio Por si acaso No lo conozcan Conozcanlo Este es Nebio Espérate Nebio Déjame hacer yo F Ah claro Qué importa Sabes mira Yo tiro aquí Porque estoy en calzoncillo ¿Verdad? Pero Si le doy A mis queridas opciones Opciones Mi aspecto Y sombrero Si No Si Aquí está Bien Nebio Aquí estamos Nebio De lado mío Genial De foto Esto está como de foto Bueno Este es Nebio Y este soy yo Aquí estamos Nuestras skins Las skins nuestras Han sido creadas Por nosotros mismos No debería A menos que claramente Ustedes vengan Y las jurungan Y las toqueten Pero no deberían Haber Copias ¿Verdad? Como tal Y Es divertido Es bastante divertido Ya después Veremos Qué le podemos mostrar ¿Verdad Nebio? Que todavía tenemos otros secretos Más Los secretos de Ultratumba Ultratumba Si Tengo el inventario Tan lleno Que Ya Ya es como que No sé qué dejar Estoy Repleto de cosas Más bien Lo que quiero ahorita Es tratar de dejar A los bichos estos Lo más que se pueda Y comenzar a hacer tradeos Poco a poco Pero cuando ya estén Todos aquí Porque ya Ya me fastidia un poquito Que vayan perdiendo La profesión Y ganándola Tranquilo Y bueno Si más nada que decir Un like se agradece mucho Una suscripción también Y nos vemos la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.